Hola que tal amigos de Flotisieros George, si como ves acá ahora vamos a hablar de la tiradera que le hizo o la parte donde Anuel le manda sus rafagazos a Tempo prácticamente diciéndole, porque obvio no te voy a poner todo el video, link en la descripción si lo quieres ver exactamente pero en resumidas palabras lo que dice Anuel es que Tempo es un llorón y que se lo encontró en una oportunidad no sé si fue Puerto Rico o Tempo y que supuestamente Tempo le empezó a llorar y pedir cacao y todo lo demás a lo que Tempo le manda también un severendo rafagazo diciéndole par de cosas y prácticamente desmintiendo lo que Anuel dijo anteriormente en el live que harían ambos artistas, porque primero fue el mismo Anuel, de hecho el live se hizo al mismo momento pero bueno, aquí tenemos los trucos para ponértelo, como te dije yo no le pongo voz ni palabra a nadie solamente te estoy diciendo en resumen, si tú quieres ver exactamente todo lo que dijo Anuel acerca de Tempo link en la descripción y si quieres también ver qué fue lo que le respondió Tempo a Anuel luego de que Tempo primero hizo una y Anuel le responde, pero Tempo también le respondió link en la descripción, aquí nunca se te falla, pero ya te lo dije en resumen prácticamente Anuel le dijo que era un bobo llorón y Tempo le dijo que él no era un maleante sino un maleante de cartón, por así decirlo pero si quieres ver exactamente las palabras de cada uno de los artistas link en la descripción, recuerda suscribirte, darle like, compartir este video con tu pana, primo, hermano novia, amante, esposa, amigas, primo, con todo el mundo, señores ya tú sabes para qué, el flow los acompañe suscríbete, campanita, suscríbete y link abajo